Hoy presentamos El despertar de rock Hola, yo soy el perrito rock Y como me llamo rock, la nota me hizo una panderita Y me despertó el amor por la música que llegó a mi nombre Pero yo me dije que quiero tener otra tormenta ¿Y saben qué me consiguió la nuna? Me consiguió una guitarra, bien, nuna, 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 nuna Les voy a mostrar lo que aprendí a tocar yo solito One, two, one, two, three, four Everybody Me encantó A ustedes les gusta el rock Quiero saber qué opinan sobre el rock No sobre mí, eh Sobre la música Déjenme en los comentarios A ver, ¿cómo puedo aprender a tocar un poco mejor? El rock Me enteré que hay unos rock bárbaros El rock del perro peludo Se me acerca tu perro y viene a mí Es tu perro la nuna que me hace noca El perro de camita Porque si es un rock and roll Y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar Y no sé cuántos más Yo quiero aprender a tocar rock Por favor, ¿me podrían ayudar con la letra o el link de algún rock? Que se trate de perros, por favor Hasta el próximo cuento, canto, no sé Gracias Agustina Toledo por la guitarrita Y gracias a Capi Sánchez, suscriptor del canal Por sugerir el nombre de rock para el perrito ¡Suscríbete al canal!